Son los hijos auténticos de la zona alta del Calipaco Real Selección de América con su flamante director Boni, Boni Bonifacio Saludamos a mi tierra linda de Guasicancha, Chongo Salto, Chiche, Colca ¿Por qué lloras, Teodora Rojas? Si hoy está tolerada Cecilia Yaranga de la Cruz Así, así Oscar, Coronel y esposa Beatriz Martínez, sus hijos Yodel y Evans ¡Ay, mamita! Paulina y Evans de Jacinto Te fuiste para estar al ladito de Dios Dejando y llorando a tus seres queridos Que siempre te recuerdan Solo quedan lágrimas No llores, Borbi, Bonifacio ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!